Santa Sede. Papa Francisco expresa su dolor por atentados de lisis en Egipto. El Papa Francisco expresó sus condolencias a su santidad el Papa Tawardo II, líder de la Iglesia Copta y a todo el pueblo de Egipto, por los más de 30 muertos que causaron los atentados terroristas contra dos iglesias cuando la minoría cristiana celebraba el Domingo de Ramos. Confió a la Virgen Santa las víctimas del atentado que tuvo lugar esta mañana en el Cairo en una iglesia copta. A mi querido hermano su santidad el Papa Tawardo II, a la iglesia copta y a toda la querida nación egipcia expreso mis condolencias. Rezo por las víctimas, por los muertos, por toda la comunidad. Permanezco cercano a ellos, dijo Francisco después del rezo del ángelus dominical en la plaza de San Pedro. El pontífice también pidió que el Señor convierta a los corazones de los hombres que siembran terror, violencia y muerte. Que convierta también el corazón de aquellos que fabrican y trafican con armas. Estos ataques se producen pocos días antes del viaje del Papa a Egipto, que tendrá lugar del 28 al 29 de abril.